Según la Comisión Lancet para la prevención de la demencia, el 40% de los casos de demencia se pueden prevenir. Esta comisión señala 12 factores de riesgo modificables, entre ellos el que más pesa es la audición. Se sabe que a partir de los 60 años se pierde un decibelio por año y las personas mayores de 65 años, una de cada tres tienen pérdidas auditivas. Este porcentaje aumenta hasta el 50% en los mayores de 80. Un estudio longitudinal con más de 4.000 personas demostraron este hecho y además se pudo comprobar que aquellas personas que usaban audífonos se prevenía del deterioro cognitivo. Hay tres hipótesis que correlacionan la salud auditiva con la salud mental. La primera hipótesis hace referencia a la estimulación cognitiva. Necesitamos escuchar bien para estimular nuestro cerebro. Una buena salud auditiva permite una buena estimulación cognitiva y cuando perdemos esa salud auditiva, cuando hay déficits de audición, no podemos estimularnos bien. La segunda hipótesis alude a el aislamiento social. Esta también es una de las causas de deterioro cognitivo, la falta de relaciones sociales. Necesitamos también una buena salud auditiva para poder relacionarnos mejor con las personas. La falta de audición nos aísla de la sociedad y se pierden relaciones sociales de esta forma. La tercera hipótesis apunta a la neurodegeneración. Igual que el deterioro cognitivo conlleva una neurodegeneración, esta misma neurodegeneración podría afectar al nervio auditivo. Por lo tanto, el uso de audífonos cuando tenemos problemas de audición nos va a prevenir del deterioro cognitivo y de las futuras demencias. Nunca es demasiado pronto.